Una nueva iniciativa, la Asesoría de Subsociales de la Dirección Regional de Educación Pública de Pérez Celedón está trabajando en una serie de propuestas para resaltar el significado de 1948 para el Cantón. En primer lugar, durante la sesión municipal del martes 30 de junio de 2020, el Consejo acordó declarar el 12 de marzo como Día de Interés Histórico y Cultural para el Cantón de Pérez Celedón. Una idea que surgió también del MEP y que se llevó a los regidores para su apoyo. Ahora, la intención es buscar que una de las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General lleve el nombre de 12 de marzo de 1948. Se trata de la calle que comprende a un costado de Servicentro Copeagri a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La propuesta ya es del conocimiento de la municipalidad. Recordemos que anteriormente se declaró el 12 de marzo como Día de Interés Histórico y Cultural para el Cantón de Pérez Celedón. Entonces, estamos promoviendo ahora, trabajando y ya estamos empezando reuniones para ver si empezamos a darle más auge a esa fecha. Por ende, queremos ver si declaramos esta calle, que se viene de McDonald's hasta uno más, como calle 12 de marzo de 1948. Esto con el fin de dar un interés más importante e histórico a esta ciudad. Que sabemos que hoy por hoy, esta fecha fue muy importante para nuestro cantón. Ya estamos en conversaciones con el alcalde, igual con Cámara de Comercio, aquí en la dirección regional, para llevar este proceso. Ahora, obviamente hay que hacer todos los trámites, porque esos son trámites que llevan con el MOP, COCEVI y todas esas instituciones. Y obviamente también el Consejo Municipal tiene que ver mucho en esto, pero estamos trabajando para que Pérez Celedón cada día no sea nada más una ciudad de paso, sino una ciudad también con un interés cultural e histórico. ¿Y por qué esta calle? Aquí lo explicamos. Recordemos que esta calle, cuando la calle llega al mercado municipal, ahí empezaba el aeropuerto. Del mercado municipal, aquí hasta el uno más, era donde estaba el aeropuerto. Por ende, tenemos que trabajar esa parte cultural. Y recordemos que el aeropuerto fue el punto principal que se da para lo que es el estallido de la Revolución. Con la toma de los aviones que se dieron acá, y posteriormente los aviones se dieron para tener armamento para el bando de José Figueres y así progresar ya lo que fue el camino hacia Cartago. Entonces, esa calle es importante porque ahí fue donde estuvo asentado el aeropuerto de Pérez Celedón. La propuesta comenzó y esperan que se pueda concretar. La fe es hacer la iniciativa para que empiece a caminarse desde ya. Hay que ver, ya eso depende de la parte gubernamental, cuánto vaya a tardar. Pero la intención sería, lo más antes, empezar ya con los trámites, que ya empezamos, ya por lo menos lo que es alcaldía ya sabe la intención de nosotros. De parte de la dirección regional tenemos todo el aval de don Giovanni para trabajar con eso. Entonces, ya aquí sería toda la burocracia nacional que nos lleve a ver si será a largo o a corto plazo. Pero la intención es, obviamente, que se dé en un corto plazo. Cabe indicar que San Isidro del General fue declarada como ciudad mártir de la Revolución Libertadora de Costa Rica de 1948.